Hola, hola. Estoy aquí en el Museo de Miguel Ángel Rosas, Alianziego Miguel Ángel Rosas, el pintor y escultor que hay aquí en este mundo. Está disponiendo sus pinturas. Vean a verlo. Vamos a dar inicio a esta ceremonia de inauguración por parte de la Comunidad de Cultura. Me presento a mi bautista de la Comunidad de Cultura. Veo caras pruebas para mí también, las personas que eso es bueno. Y a los que ya me conocen les agradezco que estén aquí con nosotros. Bueno, pues esta tarde de verdad es algo que ya teníamos anhelado hace tiempo con el Maestro Ángel. Tiene diciembre, noviembre, diciembre. Tuvimos diciembre una exposición muy colectiva. Aquí estuvo tan gracia, pero tenía en esta exposición en Italia aproximadamente cinco años que no estaba con nosotros. Pero bueno, ese es el momento de presentar esta magnífica obra de escultura. Y ya podrán ver estos maravillosos expresiones mixtas en los muros, estos círculos que ya verán materiales reciclados. Es muy importante para esta época. Esta exposición en la exposición plástica, arte y magia de un nuevo. El escultor Miguel Ángel Rosas Flores. Entonces, la permanencia será del 30 de marzo al 16 de abril. Tenemos 15 días para poder maravillarlos. Por favor, inviten a todos a sus conocidos en esta temporada de San Juan de Santa, que puedan apreciarlo. Y bueno, me gustaría más que el Maestro nos dé unas palabras. Los quito un poco acerca de esta obra. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente su presencia. Y también agradezco al director de Cultura. La amabilidad con que siempre les ha tratado para exponer en este espacio. Y también agradezco al presidente municipal, Yalizaba, aunque no se encuentra en estos momentos aquí con nosotros. Pero le agradezco la oportunidad para que presentemos en este recinto la obra. Bueno, en esta ocasión, que no estoy acostumbrado a un formato mayor, ahorita no me siento muy a gusto porque he tenido que desplazar a la Ciudad de México a presentar algunas exposiciones por allá. Y también en el Jardín de Arte de Solibán. Cada ocho días tengo que estar exponiendo. Bueno, mi taller está aquí en Mendoza, en La Cuesta. Pero cada domingo me traslado, junto con mi esposa, le agradezco a la doctora Celano, el apoyo. Cada domingo nosotros nos ponemos en el Jardín de Arte. Y a veces por la noche tengo que regresar para seguir trabajando. Y ahora, pues, les digo, estoy acostumbrado a un formato mayor. Pero en esta ocasión, pues, lo más importante, creo que es la obra de una manera sencilla. Como decía aquí el maestro Luna, aquí presente, lo hice en un material reciclado. Como ustedes verán, no son cuadros, pero estamos acostumbrados. Ahora son círculos. ¿Y por qué círculos? Después me puse a pensar. Es que nuestra vida y todo nuestro entorno es circular. Realmente nosotros hacemos las rectas, pero la curva es nuestro planeta. Y los demás planetas, y nuestra vida, y la semana, el tiempo, todo es circular. Nuestra misma vida se basa precisamente en un círculo. A mi edad, pues, ya estoy en una etapa que va de sediento, ¿verdad? Y me agrada que aquí hay varios chicos, varios jóvenes, y que están estudiando arte, les agradezco. Y ellos van precisamente hacia arriba, en esa curva, y como ustedes verán, surgió la idea de pintar, de plasmar esta obra sencilla. Yo no soy pintor, pero sin embargo, ahí hay una muestra. Yo les he comentado aquí a mis amigos, a los pintores de los sábados, y a los pintores de la Ciudad de México. Todos pintamos. Todos pintamos. Yo no conozco a un niño que no pinte. Todos pintamos. Hacer obras de arte es lo más difícil. Pero, en realidad, todos pintamos. Y yo les estoy pintando. Y les puedo decir que esta muestra fue precisamente inspirada en este pueblo mágico de Orizaba. En el pico de Orizaba. Y en el pueblo mágico. Entonces, por eso hay el tema de esta muestra que dice, Arte y Magia de un Pueblo. Precisamente pensando en esta ciudad, y también en la controversia que existió no hace mucho, pero, las personas de Puebla decían que el pico es de Puebla, no es de Orizaba. Y ahorita van a ver por ahí, en la muestra, que yo me puse a pensar, bueno, que nos dejen el pico y la base que se recuerda. Pero, bueno, pues no lo voy a alargar tanto. Sencillamente, quiero que pasemos. Hay algunas esculturas que son más que nada, más que comerciales. Es con el tema que estamos viviendo. Sobre el cambio climático y otros aspectos de nuestro tiempo. Pero, bueno, una vez más les agradezco, y sobre todo, aquí presente con nosotros, una persona que apenas nos conocemos, pero me invitó a su galería en el ángel hace poco, aquí al maestro Juan García. Él radica en la Ciudad de México. Es un personaje que yo apenas lo conozco, pero la verdad, la amabilidad, el apoyo a los artistas, de una manera tan generosa, que es casi sin conocerme, cuando yo he programado una exposición, y cuando vi mi nombre, ya estaba incluido. Y de repente me dice, Miguel, aquí estás y quiero que traigas tu obra. Y bueno, pues hace un momento estuvimos allá. Yo les doy la invitación para esta ocasión. Y con algunas personas, que les agradezco. Él se trae el amor en la mañana relacionada en México, para estar aquí con nosotros. Y la verdad, no hay con qué pagar esas cosas. Gracias, maestro. Bueno, pues ahora, comencemos, pues. ¡Bravo! Gracias. Y en este caso, pues, ponemos desde la obra de las películas, es totalmente desocradista. Porque ahí se va a curar, está en el espacio. Y esta obra, que se dio de repente, aquí la avisaba, pero le comentaba a los compañeros, por qué se le conoce. Pero algún tiempo se decía que osaba, un prestigio, o no sé, a planos, o no, es una idea de que todos nos han tenido que poner a la presentación. Las películas que se escuchaban, que ya les han hecho hace muchos años, probablemente había muchos años, y ahí viene el año. Entonces, por un lado, vemos que está en el centro de un nuevo, y una vez se suplanta, sobre la montaña y y el terapérico sobre las aquí es una noche oscura también del pueblo de Mizaruá vemos como la ciudad apenas se ven algunas luces la ciudad duerme pero ahí está el 25% con algunas pequeñas personas que han recibido esta nueva y en el choque son los niños los niños ojalá también y esta canción que han recibido por favor de la presidencia y en ese caso como les decía por la naturaleza que hay en el pueblo de Mizaruá entonces también que yo le he instaurado Y por poco, a Teper, el Teper, el Teper, el Teper, el Teper, el Teper. de la población, que tienen desde el Catalupe, los arcos, todo lo que ha habido en el programa y ahí están presentando los alumnos con formas humanas, con la presión de la educación y la educación de la educación. Aquí también, bueno, aquí está el punto ahí del centro, de una instalación también desde el Catalupe, con los abogados y muy famosos. Y esta obra que viene acá está también, yo lo estoy diciendo, instalaciones de alumnus. O sea, en este caso, como decía, todas estas personas que están acá, tienen el espacio que están acá y nos ayudan a hacer todas las pantallas así. O sea, en caso de estar aquí. Seguridad. O sea, en este caso, esta obra está dedicada a una persona que lo haría estaría a todas. Y entonces, a todas las personas que lo realizaban, que han dicho que en este programa, que se ha dado a una persona que se ha dado la nación como una mujer con corona que se defiende a la nación. Hay una persona que es fijada, que está en un lado, que es que hay una persona que sabe de por ese. La transformación de Rosario La margen de nuestra región De lo que sigue dentro Y todavía estamos En nuestra región En nuestros pueblos En el que se habla, en el que se habla Ahora ya estamos Algunos años plus Todavía Pero la idea es que Si queremos Y así como eso va a resumir También nos ha ayudado O sea, que nos ha ayudado Todos los años Pues que No les estoy hablando De las estructuras de los pueblos Aquí tenemos un nombre Como es el del maíz El maíz Para todos los que se habla En todos los países Y bueno pues Porque no hay Aquí también Nos presenta eso Pues que no hay Que van a ir a un pueblo Sobre el pueblo De la muerte Si Pasa ¿Ok? Aquí tenemos De la manera Instarta El pico Y con una luz En el proyecto De la ciudad Que entra por Por la cima Del vuelco De la ciudad Que entra la luz Y se proyecta Hacia el pueblo Pásico No Está Precisamente A controverse Nuestra amiga Trabana Y dice aquí Y nos lo trae Hacia esta parte Y bueno Las estructuras Familiar En nuestra estructura No sé De repente Organizamos Que están Pero Es Organizadas A través de En el borde De la realidad Que es Con el hombre Y Entonces Para mí Son Muchos De nuestra Gente De nuestra Pequeno Inclusive Hay una Presencia Relacionada A los hombres Aunque Considero Nosotros a veces ahora empezamos con nuestro líderes principales, pero luego queríamos que no sea observar el espacio también. Y bueno, no quitarles más el tema, quitarles más el tema, observando las formas, y en la verdad, observar las cosas que se deciden. Pregunta. Señor, usted ha hecho grandes pinturas y esculturas, ¿verdad? Sí. Quiero una pregunta. ¿Cómo hizo que usted fuera tan un gran artista? Bueno, ¿sólo puede dar un consejo para todos? Pues que le echen muchas ganas. ¿Tú estudias arte? ¿Qué? ¿Estudias arte? Sí, claro. Cualquier actividad que tú ejerzas, tienes que hacerla con cariño y con muchas ganas. No importa el oficio o la profesión, lo importante es que te sientas a gusto con lo que haces y no te será difícil si trabajas en lo que te gusta. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta exposición y este video. Suscríbanse, denle a la campanita y denle sus comentarios. Muchas gracias. Don Nora se despide. Chao.